Amigos, tengan todos muy buenas tardes. En nombre de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, numeritos Gerencia Deportiva y Line-Up Internacional, y con la siempre compañía en nuestras entregas de los grandes de la 2023-2024, en este caso, de Maltín Polar. Bienvenidos todos ellos a lo que va a ser el anuncio del Novato del Año y también con el auspicio de Juega en Línea, Fórum Supermayoristas, Café La Protectora y New Arrival, la marca que viste a los campeones. En estos momentos vamos a hacer el anuncio ya de manera oficial del ganador del Novato del Año a nombre de Laser Airlines. Así que el Novato del Año de la temporada 2023-2024 lo vamos a conocer en estos momentos. Y allí tenemos a los finalistas. Y ahí los tenemos, Andrés Chaparro y Carlos Rodríguez. Bueno, lo primero, muchachos, ustedes son los dos finalistas. Ya le ganaron ambos a Ronald Acuña. Ya, ya por ahí vamos por parte. Y me quedo con ustedes dos. Así que bueno, vamos primero con Andrés. ¿Qué me dices? Le ganamos a Acuña, por lo menos. No, bueno, eso es una competencia bastante ya difícil, ¿no? Así que nada, esperar a ver ahora. Ajá, ¿y tú qué dices, Carlos? No, mira, la verdad es que nada más el hecho de estar nominado aquí a este premio, la verdad que es una bendición. Y bueno, espera a Dios mediante que se dé la noticia de quién fue el que ganó el premio. Bueno, para que ustedes sepan, el cuñado de Carlos Rodríguez, perdón, el suegro de Carlos Rodríguez es Marlon Roche, quien fue pelotero. Y él, bueno, primero quería que le dijera quién había ganado. Y le dije, mira, a ver, yo no sé quién ganó, vale, pero hay que terminar de contar. Y segundo, eso lo ganó Acuña. Bueno, mira, aquí está la primera gran sorpresa de hoy. Todos aspiraban y creían que iba a ser Ronald Acuña. Quedó tercero en la votación. Obtuvo una buena cantidad de votos. Pero aquí es donde viene lo bueno que le voy a contar a ustedes dos, a Andrés Chaparro y a Carlos Rodríguez. Mira, el ganador ganó por un punto. Escúchame bien, por un punto. Ok, Carlos, Andrés, por un punto. O sea, en otras palabras, esto es como ganar el juego 7 por una carrera. El que perdió tiene mérito, pero hay uno solo que va a la lista de todo esto. Así que eso por ahí ya se lo estoy diciendo. Por un punto, una de las votaciones más cerradas en la historia del premio. Y de verdad que quiero agradecer que ustedes sean partícipes de eso. Porque de verdad, no sé si ustedes se dieron cuenta. Se lo voy a preguntar esta vez primero a Carlos. Desde que se fue Carlos Rodríguez, el Magallanes se vino abajo y quedó fuera del round robin. Bueno, háblanos un poco de eso, Carlos. Mira, bueno, la verdad que cuando yo dejé de jugar el equipo no estaba pasando por su mejor momento. La verdad que, bueno, se vio un poco la diferencia de cuando yo dejé de jugar. Pero los muchachos trataban de hacer su trabajo y bueno, no nos salieron las cosas. Pero el año que viene, por favor de Dios, venimos más fuerte. Bueno, primero tienes que decirle a Milwaukee que te deje. Bueno, eso es lo primero, exacto. Mira, Andrés, y tú también, coincidencialmente se fueron los muchachos. Entre ellos tú y Cuy, el equipo le costó volverse a levantar. Bueno, logró el juego extra ante el Magallanes. Pero después no pudo acceder al round robin semifinal. Sí, bueno, yo estaba muy esperanzado de que el equipo pudiese meterse en el round robin. Para ver si quizás concretábamos un permiso extra para ir a volante a hacer algunos juegos. Pero bueno, las cosas se dieron así. Luego de que yo salí, algunos muchachos también salieron. El equipo tuvo obviamente una decaída fuerte. Pero los muchachos, como dice Carlos, siguieron luchando, siguieron peleando. No se dio el pase al round robin. Pero bueno, como se dice, el otro año trataremos de conseguir el permiso y ir otra vez a pelear. Bueno, ojalá sea Arizor. Entonces, en este caso ahora que te dé el permiso a ti, ¿no? Sí, sí. Mira, me contaron los dos que coincidieron en la escuela de Carlos Guillén. Pero ¿recuerdan alguno de los dos algo cuando estaban ustedes dos juntos? Yo no recuerdo mucho porque, como dice Carlos, yo soy mayor que él. Yo estaba, yo soy de la clase de 2015. Él estaba más carajito en ese entonces. Así que, como tal, no compartíamos con el mismo grupo. Pero obviamente sí lo recuerdo de la academia. Sí. Bueno, y además que tú eras pitcher, ¿no, Carlos? Ahí, cuando eso. Sí, ahí en ese momento ellos me tenían ahí como pitcher y eso. Y Andrés era catcher. Entonces estábamos en grupos distintos de trabajo y todo. Bueno, fíjate. Andrés catcher ahora tercera base. Carlos era pitcher. Ahora eres un centropil. ¿Qué les gusta más? ¿La posición que están actualmente? A mí sí. A mí también. Los pitchers corren mucho. Eso no es para mí. Qué bueno, qué bueno. Está bien, está bien. Dime una cosa, Andrés. Si tú hubieras tenido la oportunidad de votar, ¿por qué hubieras votado? Yo te voy a decir la verdad. Yo hubiese votado por mí. Claro, yo hubiese dado el voto. Pero no, mira, yo creo que como dice Carlos, yo creo que el hecho ya de estar entre los tres finalistas, yo creo que dice mucho. Pero para mí dice mucho, ¿sabes? Ya para mí es un orgullo estar ahí. Y ya el hecho de si lo gane o no lo gane, yo creo que ya es bastante satisfactorio para mí. Y tú, Carlos, ¿por qué hubieras votado? Mira, la verdad que como Andrés dice, yo hubiera ido a mí siempre. Yo hubiese ido por mí también. Pero la verdad que Andrés tiene bastante talento. Imagínate los números que hizo, los números que hizo Ronald también. La verdad que para mí es indescriptible estar aquí en este momento nominado por este premio. Bueno, qué bueno, qué bueno. No, yo quiero que sepan que el primer novato del año en la historia de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional fue el Chico Carraquel cuando la Liga se inició en el 46. Bueno, ninguno de los que estamos aquí, incluyéndome, ni habíamos nacido cuando eso, ¿no? Pero el Chico Carraquel fue el primer gran ídolo del béisbol en Venezuela. Y tuvo, bueno, fue el novato del año. Aparicio fue novato del año también en nuestra Liga. Bueno, hay unos nombres reenriquecedores, maravillosos. Y lo importante, Luis Ojo, para hablarles un poco más de lo más contemporáneo, lo que tienen ustedes. Y las circunstancias del premio. El Kid Rodríguez, Salvador Pérez, fueron novatos del año, habiendo ya jugado en grandes ligas. Pero era, bueno, pero era el reglamento del premio como lo afrontó ahora Ronald Acuña. Pero, pero bueno, pero estos dos caballeros que tengo aquí al frente, ambos por lo menos le ganaron allí a Ronald Acuña. Pero bueno, mira, viene el momento de ver quién es el que dejó en el terreno al otro, ¿no? Porque uno de los dos dejó en el terreno al otro. Y de verdad, quiero felicitar de antemano al que haya ganado. Y quiero felicitar también de antemano al que hayan dejado en el terreno de juego. Y les agradezco que hayan tenido la confianza de estar con nosotros, la importancia de estar en estos momentos y que toda Venezuela los pueda ver durante todo el día. Pero llegó el momento de decirles quién es el novato del año, la 2023-2024. Allí tenemos a Andrés Chaparro, el novato del año, la 2023-2024. 35 juegos, 128 turnos al bate, 43 hits, 5 honrones, 26 carreras empujadas. Es un promedio de 336. El porcentaje envasado en 419 y un OPS de 974. Ajá. Bueno, Carlos, te dejaron en el terreno. No hay más. Pero no, pero... Súper cerrado. Mi hermano, felicidades por ese premio. La verdad que bastante merecido. A seguir trabajando. A seguir trabajando duro. Claro que sí, claro que sí. Gracias, manito. Igualito es. Pusiste tremendo número, igual que a Cubin. Yo creo que, como le dije anteriormente, tú también lo dijiste. Yo creo que ya el hecho de estar nominado, obviamente ahora ganarlo se siente mucho mejor. Pero yo creo que ya el hecho de estar nominado en los tres, con ambos de todos sabemos la calidad de peloteros que son. Yo creo que ya hice mucho y nada. Seguimos trabajando y nada. Vendrán cosas mejores. Amén, amén. Así va a ser, man. Mira, Carlos, y quiero contarte algo, ¿no? Porque después de tu amera, si te quedas en el live, lo vas a ver después, mientras hablamos un poquito más con Andrés, que fue el ganador. Vas a ver cómo quedó la puntuación. Y a eso voy. La puntuación, ¿cómo se vota aquí? Son 50 votantes entre los medios de comunicación. De esos 50 votantes, el que pone para el primer lugar, ese tiene cinco puntos. El que pone en el segundo, tres puntos. Y el que pone en el tercero, un punto. Bueno, por un punto ganó Andrés sobre Carlos. Pero ahora van a ver, cuando pongamos... Ay, bueno, ahí lo están viendo. Mira, fíjate, Carlos. 20, o sea, tú recibiste más votos para el primer lugar que Andrés, con 20 votos. Pero donde Andrés termina de sacar los puntos necesarios para ganarte, son los 21 que recibió para el segundo lugar. 149 a 148. O sea, definitivamente, de las votaciones más cerradas... Bueno, es que es imposible que no sea más... La única manera que no sea más cerrada es que hayan quedado empatados. Ven, Rona Lacuña, Eduardo Torrealba, Jormán Rodríguez, Eliezer Alfonso, Carlos Narváez, Keiver Rodríguez, Anderson Espinosa, Rito Lugo y Carlos Saigas también recibieron votación para el novato del año. Bueno, Carlos, de verdad agradecido por habernos dado estos minutos. Eres ganador igual que Andrés. Así es, tal cual, hermano. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y por esa nominación. La verdad que, bueno, vamos a seguir trabajando fuerte. Eso esperamos. Y esperamos verte en octubre o noviembre o diciembre, no importa, pero verte con los navegantes del Magallanes en ese jardín central. Agradecido por todo lo bueno que nos demostraste en cada uno de esos partidos de los navegantes del Magallanes. No, mira, la verdad que muchas gracias a ustedes. Y bueno, estamos ahí en contacto. Bueno, chao, Carlitos. Gracias por haber estado con nosotros. Dale. Y ahora nos quedamos con el ganador aquí solo. El hombre está como en 5 o 6 grados menos, bajo cero, porque vimos a Carlos que está en Arizona, pero Andrés está en el estado de Utah, con mucho frío allí. ¿Cómo te sientes, Andrés? Bueno, cuando deciste cómo te sientes, obviamente está lleno de felicidad. Pero háblanos un poco de esto que acabas de vivir con este rival que tuviste allí, que tuviste hasta el último momento para ver quién ganaba el premio. Mira, si te soy sincero, de verdad no se me pasaba por la mente ganar. Yo sabía que estaba con los finalistas, obviamente con Acuña, Carlitos, que tuvieron tremendo desempeño en la liga. Obviamente quería ganarlo como tal cual, como Carlos, como Ronald. Pero mira, me siento bastante orgulloso y feliz de poder haber quedado en este año. Creo que hubo un gran orgullo para mí, para mi familia. Y todo eso se debe al trabajo que he venido haciendo. Bueno, ¿cómo estarán estos en el momento en el Vigía? Estarán viendo este live, espero, ¿no? Bueno, yo les avisé. Yo espero que si lo estén viendo. Bueno, y además que como estamos ocupados ahora, al terminar todo esto, a lo mejor ya tendrás todas las felicitaciones y todo lo demás. Ahora, háblanos un poco. Tú jugaste hace dos años con las Águilas, inclusive ahí apareciste, diste unos tres honrones, no consumiste tantos turnos y eso te valió optar a esto del novato del año. Pero, ¿alguna diferencia entre hace dos años a lo que fue el Andrés Chaparro de este año? No, mira, cuando yo vine, cuando yo fui la primera vez con las Águilas, yo creo que todo se dio muy rápido. Yo estaba jugando en ese momento la Arizona Four Leagues. Luego que terminé allá, todo se dio muy rápido. Como que, mira, ¿quieres venir a jugar aquí a Venezuela? Y yo, bueno, si se puede, si me dan el permiso, sí y tal. Pero todo fue así muy rápido. No se habló como con tiempo, no se organizó, nada. Todo fue como que termina allá y vete para acá. Y llegué allá, obviamente, en ese tiempo tenía, era más joven, tenía creo que 21, si no me recuerdo, 22. Pero yo creo que la diferencia de ese año a este año, creo que es la experiencia y la paciencia, ¿sabes? Obviamente no son muchos años los que pasaron, pero yo creo que el jugar aquí en Estados Unidos, año tras año, creo que te da la experiencia y obviamente cada vez que avanza de nivel tienes un poquito más de paciencia y conoce un poquito más tus cosas, ¿no? Entonces yo creo que eso fue clave para mí este año. Y mire, ¿qué tal viviste ese pre-training del 2023 con los Yankees? Mira, brutal. O sea, yo lo disfruté al máximo. Estar ahí con jugadores de grandes nombres, yo creo que era bastante satisfactorio para mí. Y nada, trate de disfrutarlo, de aprender lo más que podía y de estar ahí, ¿sabes? De disfrutar esas cosas. Bueno, qué bueno, eso es lo más importante. Mira, ¿y el Chapi te lo ponen en Estados Unidos? Yo no creo que hayan sido los Zulianos. Los Zulianos son como para poner otro tipo de sobrenombre. No, no, el Chapi me lo pusieron ahí en los Yankees, quizás los mismos compañeros, los mismos venezolanos empezaron ahí. Primero me decían el Chapu, que si no mal recuerdo, en Academia me decían así. Luego cuando llegué allá al equipo ya todos me decían como Chapi, Chapi y así me quedé Chapu. Claro, bueno, pero está bien, queda bien, queda bien. Bueno, ahora nosotros vamos a ver, vamos para que me acompañes a ver la lista. Bueno, de los que han ganado, yo te voy a ir diciendo algunos de esos grandes ganadores de los que han sido Novato del Año. Como te dije antes, el chico Carraquel, Carrao Bracho también fue ganador del Novato del Año, Camaleón García, Pompeyo Davalillo, Luis Aparicio, César Tobar, estamos hablando de Látigo Chávez, nombres maravillosos que ha tenido la historia de nuestro fútbol. Seguimos viendo otra pizarra para que empieces a ver ya peloteros que han sido como Robert Pérez, Luis Sojo. Estamos viendo allí Johnny Paredes, Norman Carrasco, Gustavo Polidor, Osvaldo Olivares, que siempre lo vemos en los estadios de los navegantes del Magallanes. Antonio Armas también fue ganador. Y últimamente estos sillatón más cercanos, a lo mejor ya has oído muchos de ellos. Por supuesto, Roger Sedeño, Luis Raben, hombre de fuerza, así como tú. Andy Chávez, Carlitos Mendoza, que ahora va a dirigir a los Mets de Nueva York. El Kid Rodríguez, Ronnie Sedeño, Ernesto Mejía, que es tu referente también allí en el equipo de las Águilas del Sur. Y el propio Pirela, el que, bueno, lamentablemente creo que no llegaste a coincidir con él. Y los últimos ganadores de esta temporada y lo tienen Salvador Pérez, que es Carlitos Sánchez, Oduber Herrera, José Ozuna, Carlos Toxi, Alexander Palma, Moisés Gómez, Ángel Reyes, Johnny Pereda, Germain Palacio, Freddy Fermín y Andrés Chaparro, quien es el ganador de este año. O sea que hay unos cuantos de las Águilas del Zulia también en esa lista, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo ahorita tuve la suerte de jugar con Héctor Sánchez. Él me comentó que había ganado el novato del año 2012, creo que fue que lo ganó. Correcto. Sí, pero es bastante, esa lista está grande. Ah, bueno. Bueno, pero ya tú ahora pasaste a integrar, o sea, tú eres uno más en esa gran lista, ¿no? Sí, bueno, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno, ¿no? Y te felicito. Bueno, tú sabes quién es Augusto Cárdenas, ¿no? Sí, claro. Ok. Augusto Cárdenas me preguntó que si le pagaste el parabrisas a aquel que le reventaste un honrón que diste en Maracaibo. Oye, no se lo he pagado. Eso fue culpa de él por parar el carro donde no debí. Bueno, Augusto Cárdenas es quien le maneja la parte de medios a las águilas del Zulia. Y él dentro de una anécdota dice que Andrés dio un foul gigantesco en el Luis Aparicio y puntería. Se lo pegó al carro de Augusto Cárdenas y le destrozó el parabrisas. Bueno, mira, Andrés, de verdad que agradecido de que estés aquí con nosotros. Sé que ahora te toca disfrutar con la familia allí en Utah. Vamos a seguir teniendo contacto. Es más, te agradezco que al terminar todo esto me des unos minutos. Voy a llamarte, voy a explicarte alguna serie de cosas que tienen que ver con el premio. Y de verdad agradecido por haber tenido estos minutos con nosotros. Y ahí tienes para que te despidas con lo que quieras decirle a toda Venezuela. No, bueno, nada. Primero agradecido por tenerme aquí, por darles gracias a Dios por ser finalista y obviamente por ganarlo próximamente. Y nada, yo quiero darle las gracias a todos los que votaron por mí. De verdad que traté de hacer mi mejor trabajo, de tratar de ayudar al equipo, que era lo que yo quería. Pero nada, las cosas se dieron así y nada, muy contento y orgulloso de poder haberlo ganado. Bueno, Andrés, de verdad, felicitaciones, disfrútenlo y estamos en contacto. Abrazo grande. Seguro, abrazo. Bueno, fue Andrés Chaparro, el novato del año de la temporada 2023-2024. Este trabajo fue bajo la producción de Diamante 23, la plataforma que usted puede también seguir por YouTube y en Twitter. Y lo vieron a través de la cuenta de los grandes de la LBBP. En este caso, los grandes de la 2023-2024. Esta información llega a ustedes a nombre de la Lilla Venezolana de Béisbol Profesional, numeritos, gerencia deportiva y line-up internacional, conjuntamente con Maltín Polar, que ha acompañado la historia de estos premios desde que arrancaron en la 85-86, por allí, o antes, 84-85, y donde el primer más valioso fue Andrés Galarraga. Llegamos también con el auspicio de Juega en Línea, Forum, Supermayoristas, Café la Protectora y New Arrival, la marca que viste a los campeones. Y el ganador del novato del año es presentado por Lasser Air Lines. Así que, bueno, un placer haber estado con ustedes. Mañana conoceremos el ganador del Chico Carrasquela, el manager del año. Un poco más temprano, porque los juegos mañana sábado son un poquito más temprano, así que mañana los nominados son José Alguacil, de los Leones del Caracas, Henry Blanco, de Cardenales de Lara, y José Moreno, de Bravos de Margarita. A las 12.02 será el anuncio de los managers del ganador del Chico Carrasquela, el manager de esta temporada. Un abrazo grande por a todos, espero que hayan disfrutado de este anuncio para todos ustedes. Gracias. Gracias.